Cuando hacéis lo de Orfeón está morta, ¿eh? ¿Esto que es la canción del verano? Canción del verano. Prepárate para un día típico vasco. No, me deas el chubasquero arriba, gracias. Cáenzot, te hemos preparado una despedida para que te vayas aquí con buen sabor. Te hemos encargado hasta el sol. No, yo lo agradezco como si lo fuéramos a hacer, de verdad. Pero es que tengo el tren esta noche y estoy fritito por irme. No quiero llegar con la hora a pegar culo, agobiado. Oye, no, José, que hemos estado toda la noche preparándolo. ¿Ah, sí? Pues yo no he hecho nada. ¿Y yo tampoco? No, has estado toda la noche preparando la despedida. Es un decir. ¿Esas bolsas se vino? Es un detallito para la José. La gorra no la veo. ¿Qué gorra ni qué hostias? Esto es una chapela. Ponte a la vez, que parece que llevas una a... Sí, una cazuela. Venga. No hace un daño cervical. Esa no es la actitud de José. Ay, va la hostia. Ah, por ahí, venga. Ponte marcha. Coño, me están recolocando. Sabino, ¿dónde crees que vas? Eh, con la cuadrilla a la despedida de José. ¿A la despedida? Pues cuidado con las despedidas que te conozco, ¿eh? Cuando tu primo se fue al petrolero ese, te faltó esto, para irte enganchado al ancla. ¡Gracias! ¡Gracias!